1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Tragedy Gamer Les habla su amigo más, Killer007 Y sí, bienvenidos a los jueves de noticias de Rockstar en GTA V Online Que bienvenidos a su rapidín mañanero, porque este video va a quedar así Que no sé si los vaya a llenar, pero pues es lo que hay. Nada, ya hablando en serio Este, va a ser creo que un poco corto este video por las noticias, están un poco breves Y aparte Rockstar no ayudó mucho con la exhibición de vehículos, así que hago lo que puedo Aún así creo que hay un par de detalles interesantes y otros que rayan en el cinismo, pero ahorita llegamos a eso. Primero, déjenles platico de las noticias para que estén enterados todo lo que sucede en GTA V Online Así que, comencemos Comenzamos con el auto de la ruleta que para semana Rockstar nos puso el Pegasio Siris, que les digo que no ayudó con la exhibición de vehículos. Este vehículo ya lo hemos visto varias veces, aún así bueno, es que sería repetir lo que ya les he contado anteriormente. Un vehículo que es viejito, pero está bonito todavía De esos vehículos que envejecieron bien para mi gusto. Y sí, digo para mi gusto porque yo aún lo veo y lo manejo y digo Oye, se maneja bastante bien para ser de la Old, Old, Old Jean Y no se ve tan mal comparándolo con vehículos más recientes a diferencia de otros. Esta es mi opinión Si dicen que ando ebrio Tienen razón, ¿y qué? Igual como la exhibición de vehículos no va a ayudar mucho, aprovecho para pedirles que dejen un comentario para ver qué piensan de los vehículos que son de la Old, Old, Old Jean que han envejecido para su gusto bien comparándolo con vehículos más recientes Y claro, también déjenme esos adefesios que dicen, no sé por qué chingados lo compré antes porque ahorita ya no me gusta. Y como siempre les digo, si te gusta el auto, intenta ganártelo en un giro gratis de la ruleta. Continuando con los vehículos que te puedes llevar sin hacer mucho vámonos a la sección del Car Meet que por la semana Roxanne nos puso como vehículo regalo en el podio del Car Meet, el va piclique huevón digo huevón. Que si te gusta y te lo quieres llevar, simplemente ocupas quedar en los primeros cinco lugares en carrera del circuito del Car Meet por tres días consecutivos ¿Alguien dijo yo? Sí, ya sé que me pueden decir oye, si a ti te gustan las carcachitas o vehículos antiguos Sí, pero pues no con esas pinches condiciones pero si a alguien le interesa, ahí están los requisitos para llevárselo. Y ahora vamos a esa parte que te puedes subir gratis y darte muchas vueltas. ¿Vehículos de prueba en la sección del Car Meet para la semana? Rockstar nos puso el Feister Comet SR el Emperor ETR1 o el Empedor E-Trip para los conocidos y el Anis-R7B de aquí el Empedor E-Trip es el que tengo en la colección y me gusta para manejarlo el 7B lo tengo en la colección pero no me gusta mucho manejarlo pero bueno, si algo les gusta aquí pueden venir a probarlo y para la gente que tenga la versión mejorada de GTA en el taller de Hau nos pusieron como vehículo de prueba el de Clásic Vigero ZX Convertible Sí, se ve bien y ya con eso terminamos con la sección del Car Meet y seguimos con la exhibición de vehículos vámonos a la agencia de lujo en la agencia de lujo aquí nos vamos a aventar otro rapidín porque se mamó Rockstar y para la gente que diga con texto se la comen sin pretexto es porque puso los vehículos exactamente los mismos vehículos de la semana pasada nada más les cambió la pintura de diseño por un lado tenemos el Canis Terminus y por el otro lado tenemos el Grotti Turismo Maggio de hecho se veían mejor la semana pasada así que sin comentarios hay una vuelta para un lado una vuelta del otro y vamos a lo que sigue y ya para terminar con este show vámonos a la agencia de Simeon el Simeon tiene mucho sin sacar la casta así que esa semana no va a ser la novedad el Simon nos deleita con con la motocicleta LCC Avarus el Vapid Retinue que no es el Ratatouille chido pero es más o menos el Albany Hermes Enus Cognoscenti Blindado y el Dinka Jester de Carreras lo que les podría recomendar para checar sería obviamente el Retinue y el Albany Hermes el Dinka de Carreras también podría ser nada más para mi gusto no sé a ustedes qué les parece la exhibición de Simeon pero sí hace mucho que lo perdimos el cabrón pero bueno ya cuando terminamos con la exhibición de vehículos y vámonos con otras cosas vámonos con esa sección bien golpeada llamada descuentos diría que vámonos de más a menos pero la verdad va a sonar como vámonos de menos a menos empezamos con 30% de descuento en el Nagasaki Outlet mismo descuento para la Chih Tzu The Filler también tenemos con 25% de descuento la Bravado Duradu el de Classic Impaler LX el de Classic Vigero ZX Convertible y el Vapid Aleutain y ya con eso llegamos al final de los descuentos oh sí Rockstar ya se olvidó que puede poner descuentos en propiedades porque ya no quiere repartir las tierras y dice que esa nos la tenemos que pelear cuando ya no esté vámonos ahora con pues bueno no es un regalito de la semana ni contenido nuevo del DLC de Chop Chops que no sé si todavía le falte algo de salida al cabrón y sí ya sé que sonó como albur pero podrían contar como bonificaciones extra o premiesitos que están disponibles para esta semana por ejemplo tenemos que Rockstar va a regalar 100.000 GTA Pesos y la gorra de Clucking Bell oh sí, la misma gorra que ya nos pudimos haber ganado la semana pasada haciendo las misiones de el golpe a Clucking Bell pero ahora las va a regalar siempre y cuando juntes 50.000 GTA Pesos como sueldo o como sueldo pagado de asociado o guardaespaldas de ejecutivo de oficina o sea, sé que te tienes que poner a ayudar a alguien hacerte wey un par de horas para que te paguen o bueno, para que juntes esa cantidad de dinero y cuando juntes 50.000 GTA Pesos como sueldo en automático vas a tener esos 100.000 GTA Pesos y la gorra de Clucking Bell como regalo ajá suena fácil no, ya hablando en serio para la gente que le gusta ayudar a otras personas como asociados o guardaespaldas obviamente para que aprovechen o bueno, si ven que les cae un regalo extra es porque es el desafío semanal de Rockstar para llevarse la gorra y esos 100.000 GTA Pesos que por cierto para la gente que a veces pide ayuda en los comentarios cuando pida ayuda especifique en que quiere ayuda y deje su ID su Gamertag o cualquier identificación para saber de que pinche consola son porque a veces nomás dejan me pueden ayudar o écheme la mano con algo pero no dicen toda la información si quieren hay gente que les ayude porque aquí en el canal hay mucha gente que todavía está activa si también hay muchos veteranos que ya estamos medio retirados del GTA y pues ni de peda nos arrimamos pero para la gente que ande buscando apoyo obviamente deje su información completa por si alguien los lee para que sepa a qué le tira o si de perdido son compatibles en las consolas obviamente pero bueno ese simplemente era un paréntesis vámonos con la otra novedad voy a mencionar los golpes activos o los robos activos en la computadora del negocio del deshuesadero si tal vez no sea o bueno no sé si va a ser una sección nueva o información que va a estar de planta en los videos de noticias porque esa semana están agregando una novedad esa semana tenemos disponible los robos de McToney el golpe de Dugan y el robo a la banda que el robo a la banda va a tener el vehículo Lamparati Sinquemila el golpe de Dugan va a tener el Enus Hubeli para robar y por último tenemos el golpe o el robo a McToney que se nos va a dar el Feister Comet S2 Cabrío aquí la novedad es que ese vehículo el Comet S2 Cabrío va a ser reclamable esto quiere decir que si hacemos el golpe y al final como siempre nos robamos el vehículo que tenemos que robar en estas misiones aquí la diferencia es que el vehículo si queremos no lo podemos quedar a cambio de un precio simbólico y si cuando escuché precio simbólico pensé que te iban a cobrar casi al 80% pero no resulta que si haces el golpe y reclamas el cabrío te van a cobrar entre 20 o 10 mil GTA pesos que realmente es muy poco van a decir ¿por qué la diferencia? bueno 20 mil te van a cobrar si no tienes el negocio de documentos falsificados que es de moteros si no tienes el negocio te van a cobrar 20 mil porque lo puedas reclamar y te lo puedas quedar pero si tienes el negocio de documentos falsificados te van a cobrar 10 mil y te vas a poder quedar con ese vehículo la verdad es que ambas opciones están bastante bien no es mucho dinero el vehículo no está nada mal no es un vehículo muy muy viejo que digamos y no sé si Rockstar vaya a poner esto ya como de planta de que cada semana podamos reclamar un vehículo en esos robos si lo pone sería interesante y lo agregaría al video de noticias si nada más lo va a hacer muy de vez en cuando pues obviamente cuando lo haga hablo de eso y si no lo hace una semana pues obviamente pasa por alto esa información a que si lo deja de planta el negocio del deshuesadero se va a volver muy interesante pero pero falta ver que realmente lo vaya a hacer y no nada más por alguna bonificación o porque se le antojó lo hace esta semana lo raro es que si lo está haciendo esta semana quiere decir que en algún punto si lo tenían planeado y a la mera hora no lo propusieron una pena porque si hubiera salido el negocio del deshuesadero con esa bonificación extra de poder comprar un auto bueno a un precio bastante económico pues obviamente le hubiera dado un plus y mucha gente estaría jugando o estaría esperando el cooldown de una semana para poder estar repitiendo esos golpes pero bueno a la mera no pasó y hasta ahorita está haciendo esa bonificación ojalá la deje de planta pero hasta la próxima semana nos daremos cuenta ese sería el otro premio regalo no sé cómo decirle es algo novedoso que bueno no sería lo único de novedad porque también están comentando en twitter que si reclamas el vehículo el feister cabrío en sus modificaciones trae como detalle que puedes poner la placa de las venturas y dice tres fondos que si pones la placa obviamente ya no la puedes cambiar porque donde la cambias la puedes perder así que para la gente que es muy coleccionista y le gustan esos detalles obviamente para que aprovechen tienen que hacer el golpe de McTony para robarse el Comet S2 cabrío reclamarlo por 20 mil o 10 mil GTA pesos dependiendo si tienen el negocio de falsificación de documentos y la modificación de ese vehículo está la placa de las venturas para la gente coleccionista de todo lo de GTA obviamente para que ponga mucha atención y si quiere pues obviamente aproveche pero bueno esas serían todas las novedades con cositas extra y detalles así medio raros pero que están interesantes si era lo más interesante del video ahora si ya vámonos con bonificaciones empezamos con las carreritas de la semana para eso que Sean Rockstar nos puso la carrera de premio en clase super para 8 jugadores el controlador de Cypress Flats el controlador de Resebandito el controlador de la bici que recuerden que esos controladores cambian diariamente en caso de que los hagan y para la gente que tenga la versión mejorada de GTA el controlador de How Sandy Shorts siguiendo con bonificaciones vamos con cosas que van a estar pagando doble dinero y doble rp esta semana en GTA 5 online empezamos con la gente que le gusta darse en la madre con bonificación de doble dinero y doble rp tenemos el modo adversario corredor no te gusta darte en la madre no te culpo para la gente que le gustan las carreritas con bonificación de doble dinero y doble rp tenemos las carreras de aceleración también de perdido se acordó de ustedes y para la gente que le gusta hacer billetes no tenemos bonificación tenemos algo que no sé cómo aplica o creo que aplica para los compañeros porque la bonificación dice así tenemos doble dinero y doble rp en todas las misiones de preparación para el asalto a Clucking Bell ajá las misiones de preparación no le pagan al líder y si juega solo pues no le pagan a nadie por eso digo que creo que esto está enfocado a las ayudas o que se hagan equipos y hagan todos el golpe a Clucking Bell para que los compañeros o los asociados estén recibiendo doble dinero y doble rp porque pues no sé cómo chingados aplica esto las únicas misiones que te paga algo en las misiones de preparación del Clucking Bell es la misión de ya la penúltima donde tienes que robarte la llave y hacer los sigilos bueno la misión que define cómo afrontas el golpe final la última de preparación ahí te robas bolsitas de dinero que si ya me dijeron que mi gameplay se vio que me llevé 4500 en el último video que le subí me imagino que eso va a aplicar el doble dinero que me podría llevar 9000 que también ya han comentado que ese número es muy 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 volátil hay gente que le han pagado mucho más y hay gente que le han pagado mucho menos ¿por qué? no sé pero bueno sería la única misión que medio te paga algo y la otra sería la de robar el vehículo de escape porque si te robas los tres vehículos al momento de seleccionar uno se venden los otros dos y te dan 20.000 así la tiene ese pinche número jodido 20.000 me imagino que lo van a multiplicar por dos y te puedes llevar 40.000 me imagino que son las misiones que te pueden pagar algo como líder pero yo creo que esta bonificación va más enfocada a compañeros y que al final en vez de pagarles 50.000 por ayudarte en el golpe final pues que les paguen 100.000 porque pues si es una ventaja de madre que les pague tan poquito cuando te llevas medio millón la verdad digo tampoco es que quería repartirme medio millón pero pues Rockstar les hubieras dado un poquito más pero en fin yo creo que esta bonificación va más enfocada a los compañeros compañeras y compañeres así que sí está bastante rara y como les dije la semana iba a estar muy jodida sí también les dije que esto iba a ser un rapidín pero mi rapidín es así dura 15 minutos así que no se sorprendan ni se decepcionen pero bueno Rosane ya conseguimos al final de las noticias y como pueden ver es una semana digamos que muy 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 la única novedad que podría llamar la atención sería lo de reclamar el auto en caso de que les guste el Feister Comet S2 cabrío para un buen precio y hacer el robo sobre todo para la gente que sigue haciendo los robos del negocio del deshuesadero fuera de ahí creo que todo pasa de noche que te paguen un poquito más en las misiones de planeación de el robo a Clulking Bell como que me para la gente que le gusta carreras y modos adversarios ahí tiene su bonificación y todo lo demás creo que pasa de noche sí la idea era hacer esto de pedo un poquito más rápido pero creo que me llevé demasiado tiempo con los extra de los premios y la novedad con reclamar el vehículo pero bueno ahora sí terminamos con las noticias y como siempre digo la mejor opinión será la que dejen ustedes en los comentarios para ver qué piensan de esta semana de noticias en GTA y vuelven los saludos vámonos ahora con saludos para la raza del canal saludos en esta ocasión para De Omar Fabián Flores Star Cream Alberto de los Palotes y Mike Black Metal también un saludo muy especial y mi agradecimiento para toda la gente que apoya activamente este canal con sus membresías un saludo patriarcado que en esta ocasión son Ronald PG Iván Kashenko Argos Javier Valladares P Delgado 346 Chivo TSG Daniel Marcos y para Alts Onizuka muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo y ahora sí raza ya cuando llegamos al final de este video recuerden que tienen dudas comentarios o sugerencias acerca del video del canal en general utilicen el enlace de comentarios y ahí nos podemos platicar en la verdad posible que sí, sí, sí ya me puse el corriente lento pero seguro por mi parte de todos recuerden que les saludó a los amigos más Killers007 y nos vemos en el siguiente video que tengan un excelente día chau chau